Noticias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y siguiendo con este tema de los perredistas, ahí en el Distrito Federal, pues imagínense este gran problema que ha creado la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México. Persiste el caos en el tercer día de cierre de la línea 12 del metro. Esto es una nota en proceso del cierre de 11 de las 20 estaciones de la línea dorada del metro ha ocasionado que el tiempo de traslado, que antes era alrededor de 45 minutos, se incremente por más de dos horas, lo cual ha provocado la molestia de miles de usuarios que ante esta situación llega tarde a su trabajo, a las escuelas o a las citas con los médicos. Este viernes, por tercer día consecutivo, las 300 unidades de transporte que proporcionan el servicio gratuito para trasladar a las personas de la estación Tláhuac a Tlatilco, o viceversa, se vieron rebasadas de nueva cuenta ante la gran cantidad de personas que se encuentran en esta terminal del metro. Para abordar una anuidad, el usario debe hacer una fila de entre 10 a 15 minutos. Ahora, además del tiempo que tarda el metro, hay que formarse para subir al camión. Y luego, cuando llega a la estación, hay que empujarse primero para entrar a esta y luego al vagón. Y si no llegas, pues simple y sencillamente se te fue el día. Y esto lo refieren los usuarios, los usuarios, ¿verdad?, que están llegando tarde a sus lugares de trabajo. Están llegando tarde a sus lugares de trabajo. Algunos usuarios hasta bromean. Lo bueno es que es viernes y de puente, ojalá y la próxima semana las cosas mejoren, dicen. Pero seguimos con el mismo asunto. Toda la línea 12 del metro está dañada, asegura Joel Ortega. El director del sistema del transporte colectivo metro, Joel Ortega, aceptó que todas las estaciones de la línea 12 se encuentran dañadas, aunque dijo esperar que ello no implique el cierre total del servicio, porque recordemos que está parcialmente cerrado en 11 de las 20 estaciones de esa línea. Pero le estamos hablando que más del 50% de las estaciones de esa línea están cerradas. La llamada línea dorada fue inaugurada apenas el 30 de octubre del 2012, con un costo de más de 26 mil millones de pesos. Eso costó la línea dorada. Fue un costo de 26 mil, 26 mil millones de pesos. Verá, por otro lado, fíjate, Adrenita, por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación dice que 7 mil millones de la línea dorada del metro se desviaron recursos federales. La Auditoría Superior de la Federación hará un reclamo de poco menos de 7 mil millones de pesos al gobierno del Distrito Federal que presidió Marcelo Ebrard por el desvío de recursos federales para la construcción de la línea 12 del metro. Esto es con base ya a una nueva auditoría que realizaron. Verá, aquí desviaron, desviaron de la línea dorada, de la línea 12 del metro, que está en malas condiciones y que está parada parcialmente. Verá, desviaron los perredistas, el gobierno de los perredistas, verá, de los santurrones y criticones perredistas desviaron 7 mil millones de pesos de la línea 12 del metro. Y es que, don Armandito, la línea 12 del metro más o menos llevará aproximadamente, decían por ahí, seis meses en poder reconstruirlo. Imagínense, si ahorita usted dos platicaba que ellos están en un caos, México está en un caos por la reconstrucción y todo esto de la línea 12 del metro, que se tienen que subir, que hacer cola 40 minutos, una hora, para poder trasladarse de un lugar a otro. Imagínese, don Armando, ¿qué va a pasar? Ahí, pues hay empujones, se gritan, pues imagínese, imagínese qué pueda, qué puede, qué puede, qué esperamos para los otros días o otros meses, si imagínese seis meses, seis meses se va a alargar todo este proceso, pues yo siento, don Armando, que pues va a haber grandes problemas en México, ¿no? Por este, por esta… El Distrito Federal es una ciudad, ¿verdad?, con muchos habitantes, toda la zona metropolitana, según me comentaban en diciembre, tiene más de 22 millones de habitantes, de los cuales muchos, muchos utilizan el metro y este caos, ¿verdad?, que por la mala construcción y el desvío de 7 mil millones de pesos en la línea 12 del metro, pues está causando grandes dolores de cabeza para muchos habitantes que tienen la necesidad de desplazarse de sus hogares a sus lugares de trabajo, de sus hogares a sus lugares de trabajo y viceversa. Imagínense ustedes, por eso, muchos, muchos trabajadores están llegando tarde a sus labores, a sus oficinas, están llegando demasiado tarde, ¿ah?, y esto, pues, simple y sencillamente es porque una línea del metro está mal construida. Aquí, ya los panistas, verán, también otros santurrones, los panistas exigen a la PGR investigar las irregularidades de la línea 12 del metro allá en el Distrito Federal, las graves irregularidades en la construcción de la línea dorada del sistema de transporte colectivo metro, asunto que confrontó al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard y a su sucesor Miguel Ángel Mancera, dio materia a los panistas para echar en cara al mandatario capitalino su buena relación con el presidente Enrique Peña Nieto y exigieron el deslinde de responsabilidades. Recordemos que esta línea 12 del metro fue inaugurada por el expresidente de la República Felipe Calderón, pero imagínense nada más, si ponen todas las vías, todo construyen y ponen los vagones, son más anchos, ¿verdad? Pues simple y sencillamente pues está mal construida, los rieles deben de estar de acuerdo a las especificaciones que les dieron de pues sí, el transporte colectivo, el metro, ¿verdad? que les dieron del tamaño de los vagones y están más grandes los vagones que el tamaño de las vías, entonces imagínate nada más ahí, claro que qué bueno, qué bueno que decidieron parar eso porque si no un accidente hubiera costado miles, miles de vidas, pero bueno aquí hay tanta responsabilidad por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal que fue Marcelo Ebrard, por parte, ¿verdad? del director del director de la línea del metro, ¿verdad? en el sexenio anterior, del secretario de obras públicas del sexenio anterior, por supuesto no hubo supervisión ni nada y Marcelo Ebrard es acusado de haber adelantado, de haber adelantado esta inauguración de la línea 12 del metro en aquel ya a finales de su administración, de finales de la administración tanto de él como la de Felipe Calderón. ya está en la responsabilidad de un desvío, ¿verdad? de un desvío de 7 mil millones de pesos de la línea 12 del metro, pues es demasiado dinero, ¿no? 7 mil millones de pesos de adriana es demasiado dinero de una sola obra, de una sola obra mal construida y ahí está el caos, ¿verdad? ahí está el caos en la Ciudad de México para los capitalinos que tienen la necesidad de desplazarse utilizando la línea dorada, esa famosa línea dorada, la línea 12 del metro que tan cerradas en estos momentos 11 de las 20 estaciones. Así es, don Armando, pues un caso pues muy penoso, ¿no? para todos, para todos y qué bueno que tanto el PAN como otras grandes personalidades del Senado de la República diputados estén pidiendo que pues se castigue y se investigue totalmente todo este fraude porque es un fraude don Armando todo lo que le hicieron a la línea dorada del... La auditoría superior de la Federación ya hizo la auditoría y ya dio un dictamen bueno, pero aquí verá el constructor, los funcionarios, el jefe de gobierno del Instituto Federal están metidos todos en ese en ese desvío de 7 mil millones de pesos de la mala construcción además de esta obra, ¿verá? Y ojalá, ojalá que esto no lo politicen en el Congreso ni en el Senado, no lo politicen, esto debe de tomarse con toda la seriedad del mundo, analizarse con toda la seriedad del mundo y castigar, ¿verá? a los culpables porque necesitan un castigo ejemplar por todo este problema que están ocasionados por la voracidad de inaugurar una obra que no estaba bien terminada, que no estaba aprobada y por el desvío de 7 mil millones de pesos por la construcción de la línea 12 del metro. Ojalá y no se politice, se vea con toda la seriedad, ¿verá? Y porque en estos momentos la posición que están haciendo los panistas, ¿verá? es un poco política, no, hay que ver, ¿verá? analizar y ya tomar en cuenta el resultado de la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y castigar a los culpables, pero no politizar este asunto porque recordemos Adriana que el año que viene hay elecciones, ¿verá? Y si esto lo van a tomar como banderas contra el PRD están mal, ¿verá? Aquí hay funcionarios que tienen nombres y apellidos y a quien se debe a quien se deben de castigar. Así es. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Usted escucha Chiapas a diario la escena global de la información.